Aplausos Que me haya dado esta oportunidad De estar con ustedes Y de estar en familia Me encanta mi familia amistad ¿A usted? Es un privilegio de veras estar aquí Lo bueno es que Mi papá no está aquí Entonces Cualquier cosa Que usted no le parezca Vaya a decirle a mi papá Él va a reacomodar Todo lo que aquí se desacomode Pero si usted me da chancita esta mañana Podemos entre usted y yo Platicar un poquito Acerca de algo que ha cambiado Y que sigue cambiando mi vida Y que definitivamente sé Que si usted lo acepta Con un corazón abierto Puede cambiar también la suya Le puede ayudar en gran manera La verdad es un poquito humillante Estar aquí Porque personas que yo amo Que yo admiro Que yo aprecio Me están regalando sus oídos Su silencio Durante una hora y media Más o menos No, no es cierto No, yo no aguanto eso Ay, qué bueno que me acordé La hora Este Siempre Siempre se olvidan Ese detalle Pero Pero es un privilegio No nos reunimos No nos reunimos gente de todo tipo No nos reunimos gente De que se viste de tal manera O gente que se viste de otra manera O gente que se viste de otra manera Nos reunimos gente de todos los tipos De todos los colores y sabores Olores Únicamente para buscar a Jesús Porque sabemos que no nos reunimos de otra manera Porque sabemos que en Él Encontramos nuestra esperanza Sabemos que en Él está la victoria Sabemos que en Él Si nuestra vida está escondida en Él Nuestra vida va a ir hacia donde tiene que ir ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces si es tan amable Acompáñenme Por favor En su Biblia Ya sea que la abra O que la prenda Pero acompáñenme Si es Tan amable Que sí es A Juan No había dicho Juan Este Juan capítulo 8 Ahí después de El antiguo testamento Está el nuevo Y luego están los evangelios Que es Mateo Marcos Lucas Y Juan Ahí está Y eso es todo lo que me cede la Biblia No es cierto Está Juan capítulo 8 Y empieza diciendo El título de De esta Biblia Dice La mujer sorprendida En adulterio Diga conmigo adulterio Más fuerte Adulterio La mujer sorprendida En adulterio Dice El versículo 1 Pero Jesús Jesús se fue al monte Se fue al monte de los olivos Al amanecer Se presentó de nuevo En el templo Toda la gente Se le acercó Y él se sentó A enseñarles Los maestros de la ley Y los fariseos Llevaron entonces A una mujer sorprendida En adulterio Y poniéndola en medio del grupo Le dijeron a Jesús Maestro A esta mujer Se le ha sorprendido En el acto mismo Del adulterio En la ley Moisés nos ordenó A pedrear A tales mujeres ¿Tú qué dices? Con esta pregunta Le estaban tendiendo Una trampa Para tener con qué Acusarlo Pero Jesús Se inclinó Y con el dedo Comenzó a escribir En el suelo Y como ellos Lo acosaban A preguntas Jesús Se incorporó Y les dijo Aquel de ustedes Que esté libre De pecado Que tire La primera piedra E inclinándose de nuevo Siguió escribiendo En el suelo Al oír esto Se fueron retirando Uno tras otro Comenzando por los más viejos Hasta dejar a Jesús Solo Con la mujer Que aún seguía ahí Entonces Él se incorporó Y le preguntó Mujer ¿Dónde están? Ya nadie te condena Nadie señor Tampoco yo Te condeno Ahora vete Y no vuelvas A pecar Si me acompaña Tantito a orar Antes de empezar Esta conversación Señor Mil gracias Por tu palabra Gracias Porque tú Estás transformando Mi vida Porque tú Estás transformando La vida De cada uno De los que estamos aquí Gracias Porque tú Tienes planes Muy elevados Delante de nosotros Y que nosotros Podemos aspirar A alcanzar Junto a ti Gracias te damos Señor Esta mañana Abrimos nuestro corazón A tu palabra Para que tú Instruyas Con tu palabra Y nos lleves A modificar Nuestras actitudes A mejorar A mejorar Nuestras formas De ser Y así nos parezcamos Más y más A ti Señor En el nombre Precioso De Jesús Amén Está la historia De la mujer Sorprendida En el acto Del adulterio Es una historia Impresionante Estamos viendo La vida De Jesús Que Se fue Al monte De los olivos ¿Qué hacían Del monte De los olivos Jesús? Orar Se retiraba Todo el mundo Se iba a su casa Todo el mundo Se iba a descansar Y Jesús Se iba Al monte De los olivos A orar A pasar un tiempo Con Dios ¿Cree usted Que es correcto Eso? Estaba haciendo Lo que debía hacer Orar Pasar tiempo Con Dios Fortalecerse Por dentro Fortalecerse En sus decisiones Escuchar Las palabras De Dios Para saber Qué decir Y ahí estaba Jesús Y la mañana Dice que baja Al pueblo Y la gente Se le acerca Y hace lo que Siempre hace Jesús Si usted se acerca A Jesús Es con ese deseo Jesús se va a poner A instruirle a usted Se va a poner A enseñarle A explicarle Es impresionante Que Jesús Se ponga A explicarme A mí Que no soy Nadie Pero así Lo hace Pero al mismo Tiempo que Jesús Estaba haciendo eso Estaba otra Situación Dándose Estaba un Simultáneamente Estaban haciendo Un cuatrito Una Una Un complot Dirían por ahí Se dice Que Uno de los Hombres De los sacerdotes De los fariseos Ya tenía Esto pensado Entonces Este sacerdote Dice Esta mujer Me dijo Un primo De un amigo De un vecino De un extranjero Me dijo Que esta mujer Es así Medio facilona ¿Verdad? Medio de la vida fácil Entonces Yo me imagino Que agarraron Con sus monedas De plata Porque tenían Para tirar para arriba Le pagaron A un grupo de gente ¿Sabes qué? Vigílame esta mujer En cuanto la veas En un mal paso Avísanos Y así fue Llegó el día Para Jesús Era un día normal Estaba enseñando Estaba instruyendo Pero estos amigos Tenían esto planeado O bien puede ser Otra teoría Puede ser Que uno mismo De los sacerdotes Que no era muy conocido Fue el que atrapó A esta mujer Habló bonito Le habló Lo que quería escuchar La sedujo La llevó al punto De yo creo Que entró a su casa Pero todos estaban En el cuarto Y en eso Ya la lleva al cuarto Ya sabíamos A dónde iba la historia Y chaza Y le caen todos Y chample Le caen todos La atrapan No, no Ay es que Es que dejé Quién sabe Que en el cuarto No, no, no No había otra razón Por la que iba a entrar A ese cuarto Más que porque ya Ya había decidido esto Y ese momento Es el que le caen Yo me imagino Que unos 15 20 personas El susto Que sintió Esta mujer ¿Lo han cachado usted? Lo han cachado En En la movida Y yo tengo muchas Este Cuando yo estaba Primero de primaria Más o menos O antes No, sí Primero de primaria Estaba en En Imarc Híjole No sé si hubiera dicho Este Pero Ya ni modo ¿Verdad? Gracias a Dios Después Me 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 fue Y mi vida cambió Ah, no es cierto Este Uy, no, no Chinteguas Antes de empezar Quería decirles algo Verdad El Campa Es una muy buena decisión Que usted va a tomar Por favor Aprovechelo Aprovechelo Es una vez al año Hay un costo Sí, quizá pesado De golpe Pero se aprovecha Totalmente Yo recuerdo Se le voy a contar De volada Perdón Si me perdona Este La primera vez Que Dios me tocó Fue en un campamento Y me acuerdo Claramente Que fue con la canción De Dejaste el trono Para Esa mera Bien impresionante En un momento De que me aparté De las ocupaciones Me aparté De la ciudad Me aparté De todo Y ahí solito Fue donde Dios Me hizo entender Esa canción Dejaste el trono Para mostrarnos La luz De tu trono A la cruz Mi deuda Pagar De la cruz Al morir De la muerte A tu trono Exacto Tu nombre Levanta No, no Dios hace lo que quiere Como quiere Pero en el campo Estoy seguro Que puede hacerlo Con su hijo Con su primo Sobrino Perdón Con todos Los que usted Por favor Anímese Ya falta una semana El próximo domingo Empieza el del El próximo lunes No este mañana Sino el siguiente Empieza con Los de secundaria Y luego los de prepa Anímese Se cierra Este paréntesis Y Estábamos En ¿A usted lo han cachado? No me perdí No me perdí Este Hay una tradición En la escuela Donde yo estaba Que Agarrabas En el baño Papeles De esos Para secarte las manos Los mojabas Por completo Y aquí estaban Así como tipo En grudo Los tirabas Al techo Era una tradición De Mucho tiempo Yo me acuerdo Que siempre lo hacían A mí me da miedo Hacerlo Porque yo soy malo Haciendo cosas malas No porque sea tan bueno Y tan santo No porque soy pésimo Siempre me cachan Siempre me cachan No hay vez Que no queden vergüenza Total ¿No? Les contara de otras Pero no más No tengo tiempo ahorita Este La primera vez Que yo lo hice Fue cuando los maestros Ya se habían hartado Y ya tenían todo planeado Para atrapar a todos Y ahí estaba yo La primera vez Me acuerdo que volteé Porque era el primer papelito Que echaba Pero así hubiera tirado uno Hubiera tirado 500 Al maestro no le importaba Yo estaba igual de castigado Es horrible Que te cachen Aquí no lo han cachado Copiando O dejándose copiar En un examen Eso Ok Hay familia aquí Este No es bonito No es bonito Que te cachen Yo quiero hablarles El título de esta conferencia De esta mañana Se llama Oportunidad de oro Si usted tiene Donde apuntar ahí Apúntele Oportunidad De oro Si usted no tiene Cuaderno en su Iphone Si no tiene Celular en su Tablet Si no tiene Tablet en su mano Si no tiene mano Pues no puede apuntar Probablemente Este No sé usted Pero A mí me impactó Mucho la conferencia El domingo pasado Estuvimos Estuvimos aquí Mi papá tocó El tema Del juicio Tocó el tema De juzgar A otros Tocó el tema De De Que sucede Cuando juzgas Que pasa Cuando estás juzgando A alguien Y no sé No sé usted Dijo Cosas muy Así exactas Pero a mí Lo que más Me impresionó Es Que Cuando tú juzgas Tú te estás Condenando Solito Y tú dices No, no, no Yo Yo aguanto muy bien El alcohol A mí no me afecta Yo por eso juzgo A todos Esos alcohólicos Borrachos Que no saben De otra más Que eso Probablemente amigo Usted en su vida No experimente El alcoholismo Pero está Sembrando Para que sus hijos Y sus nietos Y generaciones Y generaciones Se conozca Su apellido Por el alcoholismo Y a mí me impactó Lo que dijo Mi papá Así claramente Dijo Yo jamás Voy a juzgar A nadie Que se esté divorciando No sé si él fue No sé si ella fue No me importa Si él tuvo la culpa Si ella tuvo la culpa Yo jamás Dijo Voy a juzgar A nadie Que se esté divorciando Porque yo no quiero Divorciarme De Ana Dijo Mi mamá Porque yo no quiero Que mis hijos Experimenten divorcio Yo no quiero Que mis nietos Lo hagan Qué más claro Que eso Qué más sencillo Totalmente aterrizado Yo no voy a juzgar Porque yo no quiero Eso para mi vida Ni para mis hijos Ni para mis nietos Yo no quiero eso Para nada Y yo me pregunto ¿Qué es juzgar? Todos tenemos Como una noción Juzgar Y lo relacionamos Está bien Lo relacionamos Con la crítica Con la Con cuchichear ¿Verdad? Con el hablar mal De Y estaba viendo Que juzgar Es determinar Si un hecho Es contrario A la ley Y determinar Por consiguiente Su sentencia Entonces Juzgar Es determinar Si un hecho Si una situación Si una persona Es contraria A la ley Y dictar Una sentencia En base a eso Entonces realmente Todos juzgamos No sé si aquí hay personas Demasiado santas Pero todos Todos estamos juzgando Porque siempre Estamos determinando Si eso es Está acuerdo O en contra De la ley Y lo curioso Es que cada quien Tiene su ley ¿Verdad? Hay quien tiene la ley De Es viernes Hay cheve ¿No? Estoy mal Hay quien tiene su ley De Es domingo Ni me muevo Ni me levanto Ni me visto Ni me peino ¿Verdad? Hay gente que tiene Sus leyes Y juzgan a otros En base a Sus propias leyes Gracias a Dios Yo no soy así No es cierto Este Me acuerdo tan claro Como Dios trata Con cada uno ¿Verdad? Este Yo me acuerdo De un amigo Que ensayábamos aquí Cada semana Hace varios años Y siempre me llegaba tarde Siempre llegaba tarde No voy a decir nombres No está aquí Pero no voy a decir nombres Siempre llegaba tarde Y yo le decía A ver ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? O sea ¿Qué onda? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? O sea Es que los camiones Me decía Y no tenía otra excusa ¿Verdad? Siempre era los camiones Siempre era los camiones Y los camiones Y es que no sabes Isaac Los camiones Y los camiones Y pasan de largo Los camiones Y luego Y luego el amigo Se pone a platicar Con la que le gusta Y se le olvida Que si hay gente ahí Y pues no Me quedaba Puras excusas ¿No? Aquí O sea No Esto no se puede Y yo tenía Yo me sentía el juez ¿Verdad? De la puntualidad Porque Siempre Porque llegaba tarde Llegaba temprano Siempre a eso Pues Dios Tuvo que tratar conmigo Porque cuando Estuvo viviendo En Monterrey Gracias a Dios Al principio Tenía carro Pero después De un choque Espantoso En la que Yo no tuve la culpa Sino ese árbol Que se me metió Después de un choque Así Aparatoso En el que No me pasó Nada más Que un poquito De collarín Este Me tuve que mover En camión No voy a mentirles Yo nunca me he movido En camión Aquí en Hermosillo Pero en Monterrey Conozco las rutas Como si nada El problema aquí Es que Ahora De la puntualidad Era yo Ahora el que Batallaba Con los Con los camiones Porque Es cierto Todo lo que me decía Y ahí estoy yo Aprendiendo A la mala Que no debo De juzgar Que debo De Buscar Ayudar Estás llegando Tarde por los camiones Dime Donde paso por ti Y a que horas Para estar aquí A la una Ah que diferente Verdad Que es juzgar Algo que hacemos Mil veces en el día Pero Entonces Como yo soy De una forma En la que no me gusta Que me digan Que no haga cosas Ya ven como les gusta A veces Perdón Los quiero un chorro Pero a las mamás Les encanta decir No hagas esto No esto No aquello No Mejor dime que hago Así soy yo Dime que hago No más quites Dime que hago A donde voy No No vais por aquí No es por aquí Y me quedé pensando Que es lo contrario a juzgar Como se vence el juicio Porque Porque alguien juzgaría O no juzgaría Y me lleva directamente A primera de Juan 4 7 Si gusta acompañarme Si no No se apure Aquí mismo se lo leo Primera de Juan 4 7 Dice así Queridos hermanos Amémonos Los unos a los otros Porque el amor Viene de Dios Y todo el que ama Ha nacido de él Y lo conoce El que no ama No conoce a Dios Porque Dios Es amor El que no ama No conoce a Dios Porque Dios La única El único antídoto Que existe Para el juicio Es el amor El único Antídoto Que existe Para No juzgar Y no condenarnos Al final Y no vivir Lo peor Porque usted No juzga Porque está medio mal Usted juzga Porque lo condena Lo reprueba Lo que hace Es esa persona ¿Verdad? Yo reprobaba Al amigo Que me llegaba Tarde Yo no quiero Estar llegando Tarde Yo no quiero Ser conocido Por eso Es una vergüenza El antídoto Entonces Para el juicio Es El amor El amor El desear El desear El desear El desear El bien Para esa persona Que te está Quizá fallando Que te está Quizá lastimando De veras Es muy feo Que te cachen Es muy feo Que te cachen Pero Definitivamente El único Antídoto Que existe Para esto Es el amor Y déjenme Ejemplificarle Un poquito Esto Si se fijan Cada que Tenemos un logro Un avance Cada que nos levantamos Antes que todos Sentimos una autoridad Sentimos un orgullo Que nos provoca Juzgar a todos Los que no Si o no No hombre Yo batallo Yo batallo Con la Con la levantada Temprano Si vamos a ponernos Honestos Nos vamos a poner honestos Pero Nomás me levanto Un día Temprano Híjole Soy San Isaac De los Pujidos Diría mi papá Soy Estoy levitando Si pasé Una semana Completa De estar pasando Con Dios Veinte minutos Olvídate No me toques No eres digno De mi ¿A poco no? Si llevas Una semana En dieta Adquirimos Esas autoridades Que luego Queremos usar Equivocadamente ¿Si o no? Si o no Y me acuerdo Mucho de una historia Bien Que ahora que no está Alejandra Siento hablar de ella Este Mi hermana Tengo Alejandra Nació primero Luego Karina Nació segundo Y luego Isaac Nací después yo Para todos los que no sabían Yo soy el más chico Y me acuerdo Muy chiquitos Estaban Yo creo Más Quince años Un poquito antes Alejandra Disfrutaba Este Profundamente De un deporte El cual Practicaba Religiosamente Y ese deporte Consistía en Asustarme Yo no sé Si durante Su tiempo de escuela En lo que yo No estudiaba O no se esforzaba En la escuela Preparaba Un escenario De suspenso Para que yo Cayera redondito Y simplemente Me asustaran Me asustaran Pero de esos De esos gritos Que Que se te sale el alma Y me acuerdo Tan claramente Que en nuestra cocina Había Imaginemos Si están viendo Todos Imaginemos que esta Ah mira Ahí está la cámara Imaginemos que esta Es una pared Entonces está la entrada Aquí Y luego también Puedes entrar por acá Y aquí estoy en la cocina Aquí estoy en la cocina Y aquí hay una pared Entonces cruzo Aquí estoy en la sala Aquí están los sillones Así estaba la casa pasada Y aquí está Aquí está entonces La cocina Exactamente Y me acuerdo Claramente De esa vez La tengo Súper clara Karina no me dejará mentir Ella sí disfrutaba A veces se ponen de acuerdo Pero no vamos a hablar de eso Este Y en una ocasión Me acuerdo Que ella me estaba persiguiendo Como para no sé Agarrarme O No sé Estaba chiquito yo No estaba Ella estaba más grande que yo Y Y estaba corriendo yo de ella Entonces aprovechaba Esta pared Entonces corrías Y ya estaba atrás de ti Y corrías Y en eso Cuando estaba justo en este punto Que no la estaba viendo Sonó el teléfono Que estaba aquí en esta pared Acuerdo claramente No lo puedo olvidar Y contesté el teléfono Buena Voz de pito que tenía Este Y estaba buscando A Alejandra Para que no No me pueda asustar Y me iba por acá Sí ¿Con quién quiere hablar? No pues No sé ni con quién Cuando No sé qué me está diciendo el amigo Volteo para acá Y Alejandra sale con Esa preparación Esa Esa sensación así Que le quemaba Por hacer ¿No? ¡Ah! Me hace ¡Ah! Pues él No supe ni quién fue No supe quién quería hablarle Ni nada Yo salí corriendo nomás El caso El caso es que Pues ahí estaba yo ¿No? Pobrecito de mí Y un tiempo bien padre Después de tantos sustos Y tantas cosas Que disfrutaba Alejandra No siento nada En contra de ella Es lo máximo Ya no hay resentimientos ¿Por qué? Le voy a decir ¿Por qué no hay resentimientos? En una ocasión Debido a la pura Gracia de Dios Dios me empezó Como que a llamar Y a jalar Y a jalar Y a jalar Y no lo digo para Sentirme bien elevado Lo digo porque Yo estaba pasando Más tiempo con Dios Cada vez Y era de noche Todos estaban en sus cuartos Ya estaban pagadas las luces Y yo pues acá aprovechaba Me bajaba tantito A la cocina Y me metía O sea Oscuro Porque no necesitas ver a nadie Pues No prendes luces No gastas watts Todo bien Este Y estaba yo ahí Me acuerdo En una ocasión Y adivinen Quién empieza A bajar las escaleras Desde que abrió su puerta Yo sabía que era Alejandra Y para todos Yo estoy acostado En mi cama Yo estoy A solas En mi cuarto Y Alejandra Está bajando A una cocina Totalmente apagada Donde no hay nadie Y en ese momento Me acordé De la escritura Ah no es cierto No si de hecho Si hay una parte En la que dice Que Que Dios le entregó En sus manos A Saúl Para que David Hiciera con él Lo que bien le pareciera ¿No? El siervo del Señor Soy El caso El caso Es que O sea Yo estaba pasando Un tiempo con Dios Y de repente Todo eso La verdad No me animé Dije Híjole No, no puedo hacerlo O sea Que mal O sea Estoy pasando Un tiempo con Dios Por favor Y ahora La venganza Y ahora Que dulce es la venganza Pues no Dije Ese momento Tuve esa Oportunidad De oro De la que le estaba hablando Esa oportunidad Que no es como ninguna otra Es una puerta abierta Es una pared Totalmente destruida Es una ventana En la que Tienes que entrar Y estaba yo En mi oportunidad Pero la verdad Yo no quiero eso Para Alejandro O sea Sinceramente Me había asustado Tantas veces Y tan feo a veces Que yo no Yo no quería Hacerle eso Y menos porque Yo no quería Que nadie supiera O sea No sé si usted Ha leído en esa parte Donde dice Cuando ores Entra a tu cuarto Y cierra la puerta Detrás de ti Prácticamente Eres un super espía Cuando estás orando Nadie debe saber Lo que estás haciendo Es lo que yo pienso Entonces dije No, no, no Nadie me va a ver Pues ya ve Que aquí está la sala Yo me fui En la cocina aquí Pero todavía Había como otra pared En la que yo podía Irme para acá Si me hace la cámara Me pudiera hasta acá Y aquí había como unas cosas Todos me están viendo Sí Y un congelador Así medio grandecito Entonces yo me escondí Aquí atrás Me escondí Estaban las luces apagadas Alejandra iba a ir Al refrigerador Que estaba por aquí Y pues ya se iba a ir De volada ¿Por quién sabe Qué razón? Yo no Al final no supe Ni qué onda Ni por qué Pero fue Pasó La sala Pasó la sala Pasó el refri Que estaba aquí Pasó el horno De estufa Que estaba aquí El comedor Que estaba aquí Pasó hasta acá No entiendo por qué Y aquí prendió la luz Esto es real Yo estaba preparado Para quedarme callado Cuando prendió la luz Y nos vimos No dije nada No supe qué decir No O sea Estaba frío No supe qué pasó Y Alejandra Nomás fue un Así nomás Y yo Y yo No era el plan No quería Y se fue Y apagó la luz Y se fue Ahora Lo que no me enteré Hasta la siguiente mañana Es que Ella se fue A su cuarto Llegando a su cuarto Vómito De tal Susto Que se había pegado Al verme Escondido Sin decir Una sola palabra Tal fue el susto Amigos Que no me volvió A asustar En toda su vida Pero Cuando tengas Esa oportunidad De emitir el juicio Porque eres el juez Porque La vida Te ha dado Autoridad La vida Me dio Mil autoridad Sobre mi hermana Para amedrentarla Porque ella Me gustaba Gracias a Dios Ya Todo pasó Pero Cuando tengas Esa oportunidad Es el momento Para mostrar amor Para mostrar Ese amor Que Jesús Nos mostró Sabía usted Que Jesús Sabía todos los detallitos De su vida Antes de Antes de Amarle Sabía usted Que sigue Viendo Todas las Cochinadas Que piensa usted Y aún así Lo ama Tanto No puede usted Hacer nada Para que Dios Lo ame más Y es un amor Impresionante Es un amor En el que usted Y yo debemos De meditar Todos los días Y decir A ver Ya neta Señor Me amas Es que yo no me la creo Yo no me amo Yo no me amo a mí mismo Me desespero De mí mismo Pero no Dios te ama Y Dios te sigue amando Sabes Ahí lo que No quiero subirme De nivel Ni nada Pero realmente Ahí lo que venció Fue El deseo Que a Alejandra Le vaya bien Que no sufra No quería asustarla Que Dios Es el Dios De las venganzas Es otra cosa Y aquí vemos La historia De esta mujer Que fue atrapada Que fue atrapada En el acto mismo No había forma De zafarse Y yo Yo me imagino Desde la casa En la que la atraparon Hasta donde estaba Jesús Como cuántos Cuántos metros fueron Una cuadra Dos cuadras Cinco cuadras Fueron Cinco kilómetros Fue la ciudad entera De estar siendo Empujada Y empujada Para allá Esta mujer Cuando vio Vio los trajes De las personas Que lo habían atrapado Ella ya sabía A dónde iba esto Ella ya sabía Que iba a morir A pedradas Ella vio su vida En un flachazo Vio Que Que no tenía Estaban rodeándola Estaban empujándola Y yo me imagino Que no la tenían De que Agarradita de la mano Y ven para acá No Estaban empujándola Diciéndole Eres una esto Eres una aquello Diciéndole de palabras Era una vergüenza Colonia tras colonia Calle tras calle Ahí estaba Esta mujer Pobre mujer Quizá no más Estaba buscando Un poquito Un poquito de amor De amor y cariño Quizá Quizá la habían dejado Quizá Quizá era viuda No sabemos Realmente los detalles Lo que sabemos Lo que Lo podemos Creer Es que quizá Ya estaba Necesitando Un poquito De cariño Y este hombre Quizá Le prometió La luna Y las estrellas Y ahí estaba Esta mujer Empujada Por aquí Yo no sé Si fue Más brusco Todavía Y hasta Metían mano Estos hombres Y llegan Personas que creían Tener autoridad En esa área Para matarla Y se la entregan A la única Única persona Que la tiene A la única persona Que conoce Los detalles Y esa persona ¿Qué es lo que hace? Le dice Primero que nada Hace callar A todos los que La están condenando Hace callarlos No les permite Hablar otra cosa más Con sus palabras Sencillas Diciendo ¿Qué le dijo? Aquel que de ustedes Que esté libre De pecado Que tire la primera Piedra Y después Ya que se van Todos dije Mujer Ya no hay nadie Ya nadie te condena No nadie Señor Ni yo mismo Te condeno Vete Y no peques más Usted Tiene un Dios Super poderoso Usted Tiene un Dios Tan increíble Tan lleno De poder Tan lleno De autoridad Tan lleno De ganas De darle a usted Lo que necesita Para vivir Pero ahí estamos Nosotros Tomando el papel De Dios ¿Verdad? Juzgándolos A los demás Queremos tomar El papel de Dios Juzgar Criticar Avergonzar De veras Si usted le permite A Dios Juzgar Que es su trabajo Él es el juez Usted va a ver Va a ver Que Dios Lo va a hacer Yo me topo Mucho con gente Que quiere tomar Las cosas En sus manos ¿Verdad? Y es que me hicieron Y me dijeron Y me eso Yo prefiero Que yo sin hacer Nada más Que buscar a Dios Y cumplir Mi responsabilidad Que ellos tengan Que ir a sus cuartos Para vomitar Yo prefiero Ver que Dios Me defiende Y reírme De que yo no hice nada Y de que ellos Están avergonzados Híjole Espero que me perdonen Alejandra Este De veras El mensaje De hoy es sencillo Usted a lo largo De su vida Y de su día a día Va a tener Mil oportunidades Para ser el juez Va a tener Mil oportunidades Momentos específicos Para admitir El juicio Para darle Lo que se merece Y es el momento Preciso Que Dios puso Para que usted Muestre El amor Si yo hubiera Si Usted no juzgue De veras Al que está Gordo Al que está gordito Porque usted Tiene un buen físico Si verdaderamente Le afecta Acérquese con él Y dile ¿Cómo te puedo ayudar Para que Para que salgas Adelante de esto? No critiquemos ¿Sabes qué? Amistad Es una familia Que incluye A los demás Que acepta A los demás No sé si usted sepa Pero tenemos Una historia Bien padre De una convención De estilistas Que fue en este lugar ¿Por qué? Porque el chiste Aquí no es juzgar Y decirles Ustedes Ya somos sexuales No, el chiste Es aceptarlos Abrazarlos Amarlos De tal manera Que entiendan Que no se trata De lo que ellos Puedan o no hacer Sino se trata De lo que él hizo Por nosotros Que nos vuelve En una relación Tan perfecta Con el padre Para lograr El propósito Que tenemos En la tierra Imagínese Todos aquí En amistad Que viene una persona Que no has visto Y en lugar de Una indiferencia Un Ay pues no lo conozco En lugar de un Ay no Hubieras visto El viernes pasado Como estaba En lugar de Cada una de esas cosas Que nos encanta Que podamos decir Esa persona Necesita de Jesús Así como yo Unos dicen Pero se necesita más ¿No? Yo necesito De Jesús Mucho Que bueno Que usted No sepa Todo Mi vida Pero yo necesito Mucho a Jesús Igual que usted Igual que la persona Que lleve 50 años Aquí O la persona Que va llegando Por primera vez Sabe Yo imagino Este lugar Lleno de gente Lleno de gente Tan diversa ¿Por qué? No porque Aquí seamos los buenos O los perfectos O los que sí saben O los únicos Que tienen la verdad No Porque aquí Abrazamos a la gente Porque aquí Aceptamos a la gente Porque aquí Vemos a alguien Que no hemos visto Y decimos Hey tú vienes Por primera vez ¿Cómo estás? Qué bueno que estás aquí Esa Es la comunidad Que abraza Y si eso pasara Amigos Créanme No cupiéramos En este lugar Si eso pasara No cupiéramos En este lugar De tanta gente Que dice Yo quiero ir a ese lugar Yo necesito ir a ese lugar Porque La estoy regando Pero ahí me aceptan Ahí me animan A seguir adelante A no rendirme A levantarme Porque siete veces Se cae Pero tras tanto Se levanta Qué padre sería ¿Verdad? ¿Se imagina eso? Se imagina Palabras de amor Y de aceptación En lugar de palabras De condenación Y de juicio Es un Es un chambón Pero lo padre De este chambón Es que estamos Todos juntos Usted Estamos en el mismo En el mismo camino Batallamos Con el mismo tipo De juicio A las personas Por eso Lo hacemos juntos Por eso Platicamos de Jesús Y nos enfocamos A ser más como Él Le voy a dar Nomás dos llaves Para terminar Dos llavecitas Nomás La primera Es La primera Es cada vez Que tú tengas Algún Don O que creas Tener alguna posición Algún No sé Eres el más puntual O eres el más disciplinado O creas tener un don Siempre que pase Cuando fortaleces Un área de tu vida Siempre Vas a creer Que tienes derecho A juzgar No hay de otra Así es nuestra naturaleza Siempre vamos a sentir Que tenemos derecho A juzgar Que tenemos derecho A decir Tú estás mal Tú estás mal Siempre Siempre vamos a sentir Eso Nomás hay que entender Dos cositas Si de un lado Hacemos eso Y juzgamos Solo nos estamos Condenando Nosotros mismos Primero que nada Estamos cortando Una relación ¿Verdad? Porque ¿Qué me importa? ¿Quién eres? Yo te voy a juzgar Y cortamos una relación Ya no estamos Abiertos Se corta Y no solo eso Sino que Definitivamente En un futuro Vas a cosechar eso Vas a sentir Vas a De alguna manera Va a llegar eso A tu vida Pero del otro lado Si mostramos amor En lugar de Si mostramos Si estamos en una posición Más alta Y esa persona Está para pisotearlo Nos agachamos Como Jesús ¿Qué hizo Jesús? Se agachó A escribir en la tierra Mientras que los otros Parados en su arrogancia Con piedras en sus manos Listos Y Jesús en la tierra Esa es nuestra posición Cuando estemos En ese lugar En esa oportunidad De oro Que se nos viene Y que es el momento Levantar Aceptar Amar Que buen reto ¿Verdad? Nadie está contento Esta mañana Porque Cuando tengamos Esa oportunidad Esa oportunidad Amigos Esa oportunidad Es para amar No es para decir Ves Te dije Yo sabía Yo sabía No me escuchaste tú No Es para aceptar Es para amar Es para levantar La posición De Jesús Era la mejor posición Para haber agarrado A la mujer Y chalo Por cochina Y por esto Y por aquello ¿Qué hizo Jesús? La levantó No la condenó Hay muchas cosas Que están mal De los que están A nuestro alrededor Muchas cosas Y los vemos Nosotros más claros A veces Pero las personas A nuestro alrededor Necesitan amor Necesitan Ser aceptados Necesitan Usted no está aquí Como dice Juan Amémonos Los unos A los otros Es que yo conozco A Dios Y Dios es así No, 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 no Dice Si no amamos No conocemos a Dios Yo quiero Yo quiero amar Yo quiero aprender A amar Como Jesús ama Porque estoy seguro Que Que si yo Reproduzco Ese amor de Jesús A las demás personas El amor de Dios Perdón Las bendiciones de Dios No van a dejar De caer sobre mi vida Si yo muestro Ese amor Levantando a otros Yo voy a ser levantado Alguna vez Si yo muestro Ese amor Aceptando Aquel que nadie Acepta Híjole Es que no tienes idea ¿Verdad? Si yo lo acepto Voy a ser aceptado Y yo también Siempre lo que usted Quiere Punto número uno Entonces Cada vez que tengas Esa oportunidad Esa oportunidad Para amar Para levantar Y para aceptar No juzgues No critiques Fíjate como Jesús Que Esta mujer Fue sorprendida En el acto mismo ¿Qué hacemos? Porque Moisés Y esto ¿De qué? Jesús no le Respondió Ahí cuando llegaron Nuestros amigos Que no sabes Lo que escuché De Manita Y la Sanita Y quien sabe Qué Y lo que no Jesús Se puso a escribir En el suelo Y ya cuando Ya cuando le preguntaron Su opinión Los cayó Si o no Los dejó No puedo hacer Nada aquí Punto número dos Déjale a Dios Hacer su trabajo Él es el juez ¿Sabe? Dice la Biblia Claramente Súper claramente Dice Que toda autoridad En la tierra Ha sido apuesta Por Dios ¿Verdad? Ahora Si Dios Si tú eres una persona X Sin autoridad Sin responsabilidad ¿Sabes? Nadie te va a pedir cuentas A ti Por lo que tengas responsabilidad Porque no tienes Como a los maestros Se les pide cuentas Ahora se les pide cuentas De su nivel académico ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tiene una responsabilidad De enseñar Así a los gerentes Se les pide cuentas Toda autoridad Ha sido apuesta Por Dios ¿Sabe qué me impresiona? Que no existe Mayor autoridad En la vida En el día a día Que los padres Porque En los diez mandamientos No hay autoridades Políticas No hay autoridades La única autoridad Que ha existido Desde siempre Hasta siempre Y es la que Dios Más respalda Se llama Papá Mamá Y en una ocasión Una amiga Me contaba De unas cosas Bien injustas Porque a veces Sienten así Y a veces Si son injustas Cosas bien injustas De sus papás Que esto Y me dicen Y me hacen Y me hacen sentir Y yo le decía Híjole Pues Nuestra responsabilidad Es Es honrarles Es aceptarles Es Honrarlos Y le decía Evita Evita Esos corajes Y esos odios ¿Por qué? Porque la autoridad Que ellos tienen Sobre tu vida No se las dio El destino No se las dio Una noche De copas No se las dio Nada más Que Dios Mismo Entregándoles Entregándoles La autoridad A los padres Sobre los hijos Y adivina Quién le va a pedir Cuentas De esa responsabilidad Y de esa autoridad Adivina Quién le va a decir No hiciste Tu trabajo Correctamente Le va a decir El mismo Dios ¿Qué haces tú Juzgando? ¿Qué haces tú? Deseando Que les vaya mal Deseando Que les pase esto Les pase aquello Que se cae La autoridad Misma de Dios Es la que Él Perdón Es la que Él Va a pedir Cuentas Amigo No andemos Juzgando a nadie No es que Enrique Es que Enrique Peña Nieto No, no es que Padres Es que La autoridad Que ellos tuvieron O tienen Fue puesta Por Dios Adivinen Quién les va a pedir Cuentas Qué miedo Yo quiero ver a Dios Hacer su trabajo Yo quiero ver a Dios Hacer algo increíble Y dejar en vergüenza Aquel Que avergonzó Si no se arrepiente Yo prefiero que se arrepiente Yo prefiero No Como en mi vida Yo he emitido juicios Pero Así como decía mi papá La vez pasada Hay que quemar Esas palabras Hay que pedir perdón Si hemos traicionado Y emitido juicios Contra otros Pero amigos Dios es el que Pide cuentas Déjele hacer Su trabajo Yo le decía A mi amiga Para acabar Le decía Mejor dentro de ti Perdónalos Porque el juicio Que viene sobre No haber cumplido Correctamente Esa responsabilidad De padre No Ese si está feo Y tú no quieres Que tus pijos Tampoco te juzguen Verdad Señor mil gracias Por esta mañana Gracias por tu palabra Gracias porque es Viva Es eficaz Nos enseña Nos instruye Nos ayuda Nos ayuda Nos levanta Señor yo esta mañana Te pido perdón Por tanto juicio Dígale De su asiento Te pido perdón Por tanto juicio Por tanta crítica Por tanto hablar mal De los que me rodean Sea que se lo merezcan O no Señor te pido perdón Quemo todo Record Señor De los De los juicios Y condenaciones Te pido perdón Señor Y ayúdame Jesús Ayúdame Jesús A amar A los demás Muéstrame Tu amor Tan claramente Señor Muéstrame Tu amor Ese amor Que dice En la cruz Ese amor Que me abraza Y me acepta Muéstrame Lo tan claro Que yo simplemente Ame fácilmente Señor Te amo Con todo mi corazón Y que esto Quede en nuestros Corazones Señor Para ser practicado Día a día Y para convertirnos En esa comunidad Que ama Que abraza Y acepta Señor En vez de una comunidad Que juzga Critica Aplasta Te amo Con todo mi corazón Padre Por los frutos Que vas a tener De esto Señor Y en tu nombre Que toda la gloria Siempre caiga para ti Amén Muchas gracias Gracias ¡Bravo!